Más información www.microsoft.com Don, dígame, ¿qué fue lo que sucedió con usted esta persona? No, ya el martes pasado, yo salí de mi casa, la cerramos, cuando, en el sol de 10 de la mañana, cuando llegamos a las 11, que la mujer mía se disponía ya, que íbamos a la casa a cocinar, nos encontramos con, la puerta del frente estaba violada, la rompieron, se llevaron una cuanta cosa. ¿Qué se llevaron? Se llevaron dos celulares, los cargadores, se llevaron 6 mil pesos, se llevaron cuatro paras de zapatos, digo, tres zapatos y una pargata, me llevaron una linterna, un abejón de esos de pelada en la máquina, me llevaron un reloj, tres pantalones, cuatro camisas y tres brochets, y alguna cosita más, pero que uno no se da cuenta, entonces, ya el viernes, yo veo al joven con un pantalón que era uno que se me había perdido, pero quería pecatarme primero de estar seguro de que era mi pantalón, entonces, lo que hice fue que fui a la policía, puse la denuncia y le dije más o menos a alguien que tiene un pantalón así, cuando vio a la policía, se mandó, la policía de la calle Atarro Garán, le encontraban en un saco que llevaba todas mis cosas, incluso, él andaba con unos zapatos, vendiéndolo a un sobrino mío, de los que nos abajan, de los que nos abajan, y la linterna, la policía recuperó también, en un punto de droga que él había llevado, entonces, aquí se niega el que no le daba el pantalón, que le han entrado en droga también, lo tenía puesto, y él dice que no aquí, sí, pero el Ministerio Público se dio cuenta que, en verdad, no fue lo que él dijo, porque cuando el encuentro, el tipo viene de Santiago y mi familia tiene laguna jalada, duerme en una pensión en un cartón, con unos haitianos, y ya tienen sus obras laguna jalada entera, incluso el viernes, jueves para viernes, un señor se llama allá, hasta tiro lo cayeron, entonces, ¿cómo le llaman a él, a él joven? Allá le pusieron Santiago, porque él viene de Santiago, el nombre, el apellido, Tejada Rodríguez, no sé el nombre de él, porque él vive detrás de mi mamá. ¿Qué tiempo tiene ahí viviendo ya? No, no sé, tiene ya un par de meses, y no sé qué la cantidad, yo lo había visto así. ¿De por qué se mudó allá? Todos los días, en un robo. Después fueron donde él estaba hospedado, en la pensión, con la policía, y un haitiano le dijo a él, oye, si tú sigas, si tú venías toda la noche cargado aquí, oíste, era yo que te voy a dar para abajo, le dijo el haitiano, y le dijo a él, ¿ustedes son que me compran todo lo que yo me robo? A ella misma le dijo, ¿y entonces? José, ¿qué pasó? ¿En la medida de cohesión? Sí, tres meses, le explicaron. ¿Dónde ha recibido usted? En Laguna Salada, el 30 de mayo, número 26, por los bomberos. ¿Qué tal no fue usted, con la medida de cohesión, en la medida de cohesión? Bueno, lo que él se robó, en verdad, en verdad, tú ves, lo que él se robó, ya fue la violación a mi casa, tú ves, le encontré poca, tú entiendes, pero tiene una medida de cohesión, le contaron seis bolsitas de droga, ¿qué se recuperó de los suyos? No, faltó un celular, faltó unos zapatos, faltaron los brochetes y la camisa, damos un solo pantalón, y los seis mil pesos no aparecieron, imagínate. Gracias. 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 Gracias.